Hay mucha gente que considera agresiva esa cosa de quiero terminar con el kirchnerismo, ¿no? Porque da la sensación de que quieren acallar un partido político. ¿Qué es terminar con el kirchnerismo? Terminar con el kirchnerismo es terminar con una lógica política autoritaria y populista. Es como que vos me digas, che, es agresivo que quieras terminar con los violentos. No, no, no es agresivo, es a la inversa. Es, yo quiero un sistema democrático, republicano, en donde las lógicas autoritarias y populistas, que lo que hacen es todo el tiempo violar la ley, violentar la ley, y violentar a las otras personas y a las otras fuerzas políticas, bueno, desterrarla como lógica política de la Argentina. Por eso, insisto, con el kirchnerismo en un abstracto, en el sentido filosófico de la palabra. Es como, no quiero hacer comparaciones porque siempre son poco alegres y no quiero banalizar. Pero hablo del populismo, ¿no? Como si estuviéramos en Venezuela y dijéramos, quiero terminar con la lógica chavista. De hecho, digamos, ni siquiera hablas de Chávez. Estás hablando de una lógica política. La lógica autoritaria, populista, que tenemos que desterrar de la Argentina. Y Patricia Bullrich, y juntos por el cambio, tienen la fuerza, el equipo, pero además tienen el poder para hacerlo. Y además, Patricia es una mina, digamos, con carácter, que no se la van a llevar puesta. Y estoy convencido de que ella es la persona indicada para este momento de la Argentina.